¡Nos ha atendido una trampa! ¡Impacto inminente! ¡Listos para enfrentarnos al enemigo! Nuestro Turbolaser sigue activo. De momento. Defendid los generadores. Estas a salvo. Ya hay. ¡Puarcha otra, grandificador! ¿Quién es mi granja? ¡Casas enemigos detectados! ¡Destruidlos antes de que alcancen su objetivo! La primera orden. Proteged los generadores. ¡Los catas enemigos avanzan! ¡Interceptadlos! ¡Increíble! ¡Enemigo destruido! ¡Nuevas unidades enemigas en el campo de batalla! ¡Has conseguido esquivarlo! ¡La nave no responde! ¡No dejéis que destruyan los generadores! ¡No dejéis que destruyan los enemigos! ¡No dejéis que destruyan los enemigos! ¡Los amigados! ¡No dejéis que destruyan los enemigos! ¡Nos que destruyan los enemigos! ¡Habéis que destruyan los enemigos! ¡Tú indícame a quién quieres que mate! ¡No, no! ¡Soltando cargas sísmicas! ¡Mantenedlos alejados de los generadores! ¡Mantenedlos alejados de los generadores! ¡Mantenedlos alejados de los generadores! Tendré que quitármelo de encima Han destruido la mayor parte de los generadores Los necesitamos para mantener el láser operativo ¿Quieres morir? Seguid refugiendo sus números. Eliminadlos La primera orden triunfará Otra victoria para la primera orden Eliminadlos 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 ¡Gracias!